Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En León, durante una marcha en protesta por la presunta agresión sexual de policías a una joven de nombre Evelyn, periodistas y manifestantes fueron agredidas y detenidas por mujeres policía. Tras la represión, las periodistas presentaron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado. En respuesta, la autoridad municipal aseguró que el actuar de las elementos de policía fue conforme a protocolo, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenaron el acto represivo. El miércoles, otra marcha se realizó sin mayores inconvenientes en Guanajuato capital, tras la cual manifestantes recriminaron que no tendrían que ser ellas las que generen protocolos para protegerse de la policía. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó la baja de dos elementos de policía de nombres Juan Miguel y Eduardo Armando, quienes habrían participado en la agresión sexual a la joven Evelyn, informó la autoridad municipal. La agresión ocurrió en las inmediaciones del templo expiatorio el 14 del presente mes, mientras la joven esperaba a sus amigos por la noche en su automóvil. 1.522.000 estudiantes y 76.291 docentes reiniciaron ciclo escolar, pero sin regresar a las aulas. Todo fue a distancia debido a la pandemia del COVID-19. Las tutorías se llevaron mediante clases virtuales y la televisión abierta, sin embargo, las complicaciones son muchas y así lo dejaron ver diversos relatos, entre ellos maestros que con sus propios recursos imparten clases, como pueden, y familias que no tienen los recursos para recibir clases por internet, mientras que la impartición de materias por televisión ha sido muy poco práctica. En Guanajuato se ha procurado justicia a medias durante la pandemia, así lo dice Transparencia Mexicana, de acuerdo con un informe realizado por la asociación, en la que apenas Guanajuato cumplió con dos de los ocho criterios evaluados. Estos fueron la consulta de acuerdos y la notificación y celebración de audiencias. El resto no fue cumplido. Pérdidas en el sector de servicios y reuniones casi llega a los mil millones de pesos por la pandemia. En seis meses en Guanajuato se ha registrado una pérdida aproximada de 975 millones de pesos en dicho sector. Así lo informaron los líderes gremiales mayormente impactados por la cuarentena obligada por la pandemia de COVID-19, como las industrias restaurantera, hotelera y de reservaciones. Guanajuato cerró con 454 contagios de COVID-19 hasta este viernes, para acumular un total de 32.226 pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el reporte de fallecidos hoy suma 32 defunciones y acumula un total de dos mil ciento cuatro.